Puedes confiar plenamente en nosotros, somos una agencia muy profesional y nos vamos a encargar de tu bienestar. Mira, lo primero que tienes que hacer es depositar en el cuenta bancaria que te voy a enviar y nos manda una ficha de depósito e inmediatamente iniciamos los trajes. Claro, bye. Hola. Gabriel, ¿que yo estoy pintada o qué? A ver, yo me das con un saludo más atento, más cariñoso, amable. A ver, Leonor, sí, hay muchas cosas que resolver. Están investigando las empresas, ya se dieron cuenta que son empresas fantasmas, que son puras fachadas. A ver, ya, ya. No, no, no. Yo no quiero, no quiero que con tu oscuridad vengas a apagar mi luz. Ay, no. ¿Sabes qué, Gabriel? Últimamente no soporto para nada tu negatividad. Ay, no. Qué bárbaro. Bueno, sí, tenemos que cerrar las empresas. Sí, liquida todo, desmantela todo, no puede quedar rastro de nada. Nos cae la policía, nos vamos a meter en un serio problema, ¿eh? ¿Entiendes la gravedad del asunto? Falsificación de documentos e información. Te encargo, por favor, ¿sí? Gracias. Leonor, queda poco tiempo. No sé cómo decirte esto, pero acabo de tomar una decisión. ¿Qué, Gabriel? Yo no sé por qué estás tan estresada. Mira la cara que tienes, nada más. ¿Por qué estás así, eh? Mira, la vida siempre se ha encargado de demostrarnos que las cosas pasan, se solucionan. No, no, no. Sabes muy bien que no es así. Cada vez nos estamos enredando más y la verdad es que no quiero ir a la cárcel. Leonor, es momento de cambiar de negocio, ¿sí? Al menos yo ya no quiero seguir y tú no lo quieres entender. Lo siento mucho, pero yo no me voy a quedar a esperar aquí a la policía que venga por nosotros, ¿sí? Adiós, Leonor. ¡Alecho! ¡Alecho, la clases! ¡I Kité! ¡Alecho! ¡Ay, tío! ¡Alto ya, bro! ¡Alecho! ¡Alecho! ¿Qué haces? ¿Cómo que qué hago? Tú no escuchas, ¿verdad? No me voy a quedar aquí a ver cómo se derrumba todo. ¿Qué? A ver, no, esto es una broma, ¿verdad? A ver, tú no me puedes abandonar. A ver, tú no puedes dejar esta casa después de que hemos construido todo esto juntos. Leonor, esto no es una broma, es muy en serio. Estoy harto de la vida que estamos llevando, ¿eh? ¡Ay! Siempre supe que eras un perdedor, ¿eh? Un hombre que no sabría estar con una mujer irremediablemente exitosa como yo. Irremediablemente exitosa, por favor, no me hagas reír, ¿eh? ¿Ah, sí? Pues no te vas a ir. Ya, Leonor, por favor, no hagas las cosas más difíciles. Ajá, pues mira, sobre mi cadáver antes de que salgas de esta casa. Pues quítate. ¡Pues quítame! Ok, esto se acabó. ¡Ay, qué mal, Leonor! ¡No! ¡Ya, Leonor, ya! ¿A dónde crees que vas? ¿Gabriel? ¡Gabriel! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Bueno? Ey, vos, ya estamos aquí en el aeropuerto. ¿Qué hacemos? Nadie vino por nosotros. A ver. Ya está en el México, ¿no? Su sueño era llegar aquí para cruzar Estados Unidos, ¿no es así? Bueno, pues nosotros ya hicimos nuestra parte. Ustedes hagan como puedan para llegar a la frontera. Bueno, ya estoy harta. Leonor, tu cuenta regresiva está a punto de comenzar. Leonor, cuida tu tiempo. Incertidumbre en el ámbito económico. La inflación es ese crunch. Como les decía, Lenfrey, yo no puedo así. Súbele el volumen al crunch con el nuevo Crujibox de Kentucky. Seis piezas de pollo jugoso y crujiente a solo 149 pesos. De lunes a viernes, exclusivo en Mostrador y Auto Express. KFC. ¡Leonor! 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 ¡Ay, ya! ¿Qué quieres? ¡Cállate! ¿Qué quieres? Estás enferma, ¿eh? Eres una estafadora que se va a ir a la cárcel. Eres una irresponsable por montar una agencia de migración falsa. ¿Ah, sí? Traemos a la gente a este país y no nos importa y aquí no te quita ni tantito el sueño. A ver, 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 a ver. Aquí nadie está haciendo nada malo, ¿eh? Las cosas son como son. ¿Y cómo son, Leonor? ¿Cómo son? ¡Ay! Estamos jugando con la gente, Leonor. Y sí son las cosas. ¡Punto! Mira, esos ilusos lo que quieren es llegar al norte. Aquí. Visan México y quieren llegar a la frontera. Y yo lo único que he hecho es darles un empujoncito. ¡Ay, quiero salir de aquí! ¡Ábreme, Leonor! ¡Ábreme! ¡Te voy a acusar de secuestro! ¡Le voy a decir a la policía que eres una estafadora! ¿Eh? ¡Te dejas a los migrantes por ahí abandonados! ¡Ábreme! ¡Shh! ¡Ya! ¡Cálmate! ¡Compórtate! Cuando estés a mi altura, entonces hablamos, ¿sí? ¡Ay! Me parece perfecto. Así tenemos tiempo para hablar tú y yo. ¿Quién es usted y cómo entró aquí? Para mí no existen las puertas, Leonor. Puedo entrar y salir sin problemas. ¿Qué? A ver, mire, ahorita no estamos atendiendo a nadie, ¿sí? Tengo un asunto familiar muy urgente que resolver. Sí, estamos de acuerdo. Sí tienes un asunto pendiente que resolver. ¿Sabes por qué? Porque a partir de este momento empezó a contar tu tiempo. Y en 24 horas vendrás conmigo. Tic, tac, tic, tac. ¿Qué es esto? Es un mensaje. En 24 horas todo habrá terminado para ti en este momento. A no ser que resuelvas tu asunto pendiente. Tú sabrás cuál es. Por algo eres irremediablemente exitosa. ¿Qué pasa? No, no, no. Esto no puede ser real. Sí, soy real. ¡Gabriel! 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 ¡Gabriel, vamos a seguir! ¡Ayúdame, Gabriel! ¡Hay un fantasma en la casa! ¡Gabriel, abre la puerta! ¿Cómo te ayudo, eh? ¿Cómo abro la puerta si tú la cerraste? ¡Estás mal de la cabeza! ¡Gabriel, de verdad, es un fantasma! ¡Gabriel, de verdad! ¿Dónde están las llaves? Pues no sé. ¿Dónde están las llaves? No lo sé. ¡Ay! ¡Ya te sé! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Gabriel! ¡Yo me voy de aquí! No, 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 Gabriel, 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 espérate, no. A ver, ahora, menos que nunca me puedes dejar sola, ¿eh? La mujer es a la fantasma. Me dijo que me quedan menos de 24 horas de vida. Que tengo que resolver un pendiente, Gabriel. El único pendiente aquí es que me dejes ir, ¿eh? Yo me voy, renuncio. Y tú deberías de hacer lo mismo. Va a venir migración, va a venir la policía, va a investigar todo y te van a meter a la cárcel. ¡Me voy! ¡No, no, no, Gabriel! ¡Gabriel, por favor! ¡Gabriel, Gabriel, escúchame! ¡Gabriel, no te puedes ir! Mira, mira, ahora menos que nunca me puedes dejar sola. Yo sé que sigo muy dura contigo, pero créeme. Ya, por favor, olvida todo eso. Sí, tenemos un serio problema. Hemos engañado a la gente. Y a lo mejor a mí me ha faltado mucho carácter para tener una postura clara en esta situación. Se ha hecho todo conforme a tu voluntad. ¿Por qué? Pues porque yo te amaba. ¡Ay, Gabriel, eso qué es! Eso no es lo importante. Ahorita lo importante es que me ayudes, por favor, créeme. Te estoy diciendo la verdad. La fantasma me dijo que tengo 24 horas, que tengo que encontrar mi pendiente. Ayúdame, mira. Yo te prometo que te doy el divorcio, te doy dinero. No hago dramas, lo que quieras, pero ayúdame. ¿De 24 horas de qué estás hablando? Pues eso me dijo la fantasma. Tengo que resolver un pendiente y no sé cuál es. Ayúdame a encontrarlo. No, tú tienes muchos pendientes, ¿eh? ¿No te acuerdas de toda la gente que confió en nosotros y que dejamos ahí abandonada? Hemos estafado a muchas personas, muchas. Sí, pero... No, no, pero nada. ¿Tú has jugado? Hemos jugado con sus emociones, con sus esperanzas, con sus ilusiones, sus sueños. Los hemos engañado, Leonor. Sí, pero a ver, si ese es el caso, tengo muchos pendientes y 24 horas no me van a alcanzar. ¿En qué momento nos hemos convertido en estos monstruos, Leonor? ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos perdido a nuestro bebé? Tal vez seríamos otras personas. A lo mejor seríamos una familia. Mira, yo sé que hemos tratado muy mal a muchas personas, que nos hemos portado terriblemente, pero hay una en particular, un caso que no me puedo sacar de la cabeza. ¿Te acuerdas de Daniela, la chica de inmigración? Sí, sí me acuerdo de ella. Bueno, pues... Mira, yo no he dejado de pensar en ella. He pasado mucho tiempo imaginándome la incómoda y debe haber sufrido en ese cuarto encerrada ahí lo angustiada que debe haber estado, porque esa mujer estaba embarazada. Y yo supe que por las complicaciones, el estrés que ella bebía... Perdió su bebé. Perdió su bebé. Perdió su bebé. Sé que también una agencia, una asociación de inmigrantes la ayudó. Pagaron su fianza, algo así, pero después ya no se supo nada de ella. Yo estoy segura que Daniela es mi pendiente porque no logró sacármela de aquí. ¿Y por qué no me dijiste nada? ¿Por qué prefirió callarme, Gabriel? Claro, es decir, como siempre, ¿verdad? Sin tomar en cuenta que entre esa abuela de inmigrantes puede haber muchas danilas, ¿verdad? Ella es Daniela, ¿no? Sí, y creo que mi pendiente es encontrarla. Pedirle perdón y tratar de ayudarla. No sé, compensarla por todo el daño que le ocasioné. ¿Y estás segura de que ese es tu pendiente? Yo solo espero que tengas el tiempo suficiente. ¿Y qué? ¿Si no lo van a castigar o qué? ¿Castigo? ¿Quién te va a castigar? Pues no sé, no sé, cuando me muera, cuando esté allá, en el más allá, en el infierno. Yo creo que con todo lo que yo he hecho, pues no me voy del cielo, ¿verdad? Ay, ya sé que no he sido la mejor. Bueno, no sé si ha sido la mejor o la peor, pero lo que sí sé es que estás perdiendo el tiempo. ¿Qué esperas? Se están pasando las horas. Ay, ya, deja de presionarme. Ay, la histeria, la histeria. ¿Por qué siempre me tocan histéricas? ¿Qué pasa? No pueden tomar las cosas con calma. Ay, estoy horta, quiero que desaparezcas. Te estás equivocando, Llanor. Tú a mí no me puedes dar órdenes. Aquí la que tiene el reloj soy yo. Tic-tac. ¿Por qué yo tengo que creer que tú eres la muerte? Porque yo soy la que acompañó a esas personas cuando intentaron cruzar la frontera, cuando se perdieron en el desierto. Tu oficina prometió guiarlas hasta que llegaran a su destino y las olvidó. Las abandonó. ¿Recuerdas, no? Yo soy la que acompañó a Rodrigo, a Sara, a Jaime, a Eloisa, a Darío, a Gloria. Ay, hay tantos que están perdidos y olvidados. Tantos a los que tú simplemente les tiraste la puerta en la cara. Y no, no me voy a despegar de ti. Así que deja de hacer berrinche y ponerte histérica porque no va a funcionar. Mejor ocúpate de tu pendiente. Dices que ya sabes cuál es, ¿no? Entonces... Oh, ya sé. ¿Quieres que te lo diga más suavecito? Actívate. T Kingston. ULTRA CORREGA Máximo sellado. En Soriana, carne morida de res 80-20 a 76 pesos Y lleva milanesa de res a 164.90 kilos Soriana, la de todos los mexicanos Esto es para los paladares Una cápsula de PharmaTone al día Equilibra tu fuerza física y mental Para que fluyas donde sea PharmaTone, si tu fuerza fluye, la vida también Yo sé que me critican No pide a los colores Yo no tengo la culpa Tus circunstancias no se insultan A nadie le importa lo que yo coma A nadie le importa lo que yo comí Yo soy así, y así seré Cero cero pretextos para darle más sabor a tus comidas Nueva Tecate cero 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 alcohol, cero pretextos Gabriel, Gabriel, por favor, no te vayas Mira, te ofrezco un trato, ¿sí? El divorcio y dinero A cambio de que me ayudes Por favor, ayúdame No tengo tiempo Tengo que encontrar a Daniela Ya, olvida eso, ¿sí? Olvídalo, ya Sube por tus cosas y vámonos Ya luego cada quien su rumbo Por favor, hazme caso, ¿sí? Tenemos que dejar esto atrás No, no, dijo La mujer esta, la fantasma, la muerte Lo que sea que sea Ya no sé qué Que tengo que encontrarla Ya no me queda tiempo, por favor Tengo que ir por Daniela Que ella se irá con nosotros Y no lo hago Esa mujer vive en tu cabeza Es la culpa que estás gritándote Que no Que es muy real Te estoy diciendo que es real Mira, mira, Gabriel Tengo que encontrar a Daniela Si me piden que me ponga de rodillas A pedirle perdón, lo hago Dinero, lo que sea, por favor Yo no estoy lista Para irme de este mundo ¿Me oíste? Ay, Leonor Alvino, por favor Solo necesito que me escuches Ya tú decides si me ayudas o no Sí, estoy aquí en la calle Que me dijiste Pero no encuentro la casa Dame una señal para ubicarla, ¿sí? Ok Ok, 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 sí Espérame, espérame Oye, vas a tener que ir tú sola Así yo tengo que seguir Atendiendo esta llamada ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién es? Es el contador Tengo que entregarle unos papeles Para la cinta Ya sabes cómo están las cosas Y no quiero levantar sospechas Por favor, ve tú y yo Ay, ya, ya, ya Haz lo que quieras, ya Leonor, sí está hambre Qué milagro Alvino Pásale Gracias por recibirme ¿Cuál es la urgencia? Porque yo preferiría Ya no tener este tipo de encuentros Tú y yo ya no trabajamos juntos Ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé Pues nada Yo tengo que reconocer Que me he equivocado mucho Vengo a disculparme Sigo sin entender ¿Qué carajos quieres? Quiero Necesito Encontrar a una chava Que se llama Daniela Daniela Rodríguez Ok, ya Ella estaba embarazada ¿Te acuerdas? Perdió a su bebé Trapando de llegar a la frontera En el norte Tenía unos papeles falsos Pero una asociación De ayuda a migrantes La ayudó Pagó su fianza Solo que ella no se ha presentado A las autoridades Y yo la quiero ayudar Sí, sí, sí Ya me acordé De la chiquita embarazada Bueno ¿Para qué quieres encontrarla? Te lo estoy diciendo Alvino Quiero ayudarla Le hice mucho daño Pero nada más a ella Todo el que se topó Con ustedes Le hicieron muchísimo daño ¿Tú de qué te ríes? Si tú también te ganaste Una buena lana Con esos migrantes Bueno, por eso era antes Ahora ya no me dedico Estoy fuera Ah, pues qué bien Por ti Muchas felicidades Pero yo necesito Encontrar a Daniela Bueno El daño ya está hecho Y yo Al final del día A muchas personas Les pasa eso A mí la verdad Es que ya Me da mucho, mucho Puedo saber De ese tipo de casos Hipócrita Sí Pero yo Tengo que encontrar A Daniela Porque Porque ella es muy pendiente ¿Pero qué significa o qué? Ay, no te puedo explicar Todo ahorita Lo único que tienes que saber Es que la tengo que encontrar ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdame! ¡Sáqueme de aquí! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Esto no me está gustando Nada, Leonor Yo no creo Que esa chica Sea su room O sea A ver ¿Qué está pasando Alvino? ¡Sólo! ¡Allí! ¡Aquí está! 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 ¡No está menos Carlos, no le damos nada! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ahíí! ¡Ayúdeme! ¡Ahíí! ¡Ahíí! ¿Dónde? Ven, ven, vámonos, vámonos, vámonos Vete Sí, sí, ya te dije que voy a ir Pero, por favor, mira, vamos a resolver esto de otra manera Que sí, sí, ya te dije que voy a dejar el negocio Y también a Leonor Pero, por favor, ten un poquito de paciencia ¿Sí? Vente por acá Corre, corre Ven, ven, ven No, no Hmm, no, no voy a ir de ningún lado Coño ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién? Gabriel, me lo trae Tenemos que correr El vi no nos puede hacer mucho daño Gabriel, ¿dónde estás? No tienes tiempo de esperar a nadie Te quedan menos de 15 horas No lo pudo haber dejado Zora Él tiene que estarme esperando aquí, no, no puede ser Eunice ¡Eunice! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ay, no me contesta Entonces cambiamos de pendiente Ahora quien hay que buscar es a Gabriel ¿Tú sabes dónde está? No, pero te queda menos tiempo De lo que te imaginas Ay, ya, por favor A mí no me pidas cosas que no puedo hacer Y en vez de perder el tiempo, avanza ¿Qué pasa? ¿Con quién habla? A ver, ya, 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 ya Te voy a explicar de una vez lo que me está pasando A ver si así entiendes por qué tengo que encontrar a Daniela cuanto antes Sí, no viajes Mira, si estás escuchando este mensaje, por favor, no viajes La empresa y los papeles que solicitamos para tu visa son falsos Después te vamos a dar más información Pero por el momento no te pongas en riesgo Y no viajes, ¿sí? Nosotros te hablamos, bye Vaya Además de tu pendiente Estás tratando de evitarle problemas a tus clientes ¿Quién te viera tan preocupada y acomedida, Leonor? Hasta pareces otra ¿Hola? Sí, mira, estamos hablando de la agencia Que te está ayudando para tu trámite de la visa Mira, tenemos muchos problemas en la empresa ahorita Y no vamos a poder hacer ningún tipo de trámite Por favor, es importante, si escuchas esto, que no vengas Que no viajes, que no hagas nada Después te vamos a explicar todo con más calma, ¿sí? Adiós Ay, amanece, ya le llamé a todo el mundo Pero por favor, tú tienes que ayudarme a encontrar a Daniela Que yo solamente tengo, o sea, me acuerdo el número de un par de amigas Pero no sé si me pueden ayudar Desde que Daniela se fue de la casa de Albino Yo no sé en dónde puede estar Llama Diles que cualquier información que te puedan dar de ella Dónde encontrar, la dirección, lo que sea Que yo les puedo pagar muy bien por la información Sí Porfa, Juru Cualquier información que tengas Puedes avisarme aquí a este número Sí, puedes preguntar por Leonor o por Mida, igual Tenemos que encontrar a Daniela Es urgente Ok, gracias ¿Por qué me quieres ayudar después de todo el daño que te hice? De cualquier cosa es mejor que estar encerrada Y por más que sea usted Me sacó de ahí De ese infierno que yo estaba viviendo con Albino Usted me pudo haber dejado ahí No entiendo cómo les hizo tanto daño a ese tipo ¿Y usted cree que lo que usted hace está bien? ¿Usted no sabe cuántas veces yo me he imaginado Que la policía la encuentre y la encierra? Entiendo Después de esa conversación que usted me dijo Que la muerte, todas esas cuestiones raras Yo me puse a pensar Si tal vez Ese Ese pendiente que usted tiene No será ir a entregarse a la policía ¿Qué? ¿Usted no lo ha pensado? Somos muchas las personas que estamos afectadas por lo que usted hace No, 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 no A la cárcel yo no voy a ir ¿Me entiendes? Cualquier cosa antes que pisar la cárcel ¿Y ahora qué? ¿Otra vez volvimos a cambiar de pendiente? Sí, sí, pero ahora Lo tengo que deshacer de todo este material, ¿eh? Mira Aquí hay muchas pruebas que me comprometen Y yo Yo he tratado de dar con Daniela Él la he tratado de buscar por todas partes Pero no la encuentro Y ya estoy pensando que a lo mejor Mi tema, mi asunto es deshacerme de todo este material Bueno No lo sé ¡Ay! Tú nunca sabes nada, nada Nunca me dices nada Solo estás ahí parada apareciéndote en todas partes Bueno, si te sirve de algo Es mucho más fácil cumplir tu pendiente Si lo tienes bien claro ¿Sí, bueno? Sí, sí, ella habla Soy Leonor, sí Sí, sí, sí Dígame dónde está claro Usted tiene la dirección Ajá Le doy el dinero que me pida Pero dígame dónde es ¿Ok? Ok, muchas gracias Sí, gracias ¿Qué pasó? Una de las mujeres con las que hablaste Me acaba de hablar y me dijo ya dónde está Daniela Claro que me pidió dinero a cambio Pero se lo voy a dar No importa Vamos Míralo por el lado amable Si mueres, te ahorras una lana Ajá Vamos Sí, vamos Pero mira Antes tengo que hacer algo muy importante Que es Debería hacerme todo este material que me compromete Ayúdame, por favor, ¿sí? Vamos Ayúdame No Esto no está bien Oye, escúntame ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? No, esto no está bien Si usted quiere ser honesto Usted tiene que ir a la policía Y entregarse ¿Qué? Usted nos ha robado mucha plata Nosotros hemos reunido Con mucho sacrificio el dinero Y usted nos ha robado Y mire cómo usted vive Mientras que nosotros nos moríamos de hambre Ayúdame, ya, cállate Yo quiero ayudar a Daniela Y a todos los que he estafado Pero tampoco soy una tonta ¿Me oyes? No No lo voy a hacer más Claro que lo voy a hacer Lárgate de mi casa Ayúdame, ya, cállate Suficiente tengo con la otra Que me anda carrerando todo el tiempo ¿Eh? Yo voy a ayudar a Daniela Y después todo esto habrá terminado ¿Me escuchaste? No No, usted no puede quemar esto No Voy a llamar a la policía Ay, ya, qué Cállate, loca Si me vengan a la cárcel No te voy a poder ayudar en nada Bueno ¿Y a usted qué le importa Si va a decir va a morir o no? Toda loca No, que no Vete de mi casa Vete de mi casa Ya le dije que no lo puede hacer No Estás loca De esa una indocumentada Te va a llevar la policía A ti, loca Por favor, tiene que venir Aquí hay una delincuente Una estafadora Por favor, ayúdame ¿Y crees que van a venir? A ver, ¿qué les vas a decir? ¿Que una indocumentada como tú Está tratando de hacer justicia? Ay, mi vida ¿Sabes a quién se van a llevar primero? No va a ser a mí, eh Va a ser a ti Porque yo les voy a decir Que una extranjera indocumentada como tú Entró a mi casa Intentando robarme Y me está levantando falsos Que una extranjera indocumentada como tú ¿Vas a seguir perdiendo el tiempo durmiendo? ¡Leonor! Ay, ¿qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está, Mice? ¿Cuántas horas han pasado? Ayúdame a desamarrarme. Parece que se fue. Y por tu bien espero que no regrese. No me queda mucho tiempo, ¿verdad? No. ¿Por qué me preguntas? Si supieras que la hora de tu muerte está cerca, como creo que está la mía, ¿qué harías? No lo sé. Nunca me he muerto. Tampoco voy a morir. ¿Eres eterna o qué? Bueno, ¿qué hacen las personas cuando mueren? No lo sé. No he visto morir a nadie. Para mí morir es solo continuar el camino. ¿Qué? ¿Qué? A ver, eres la muerte y no has visto morir a nadie. ¿Qué clase de mentirosa eres, eh? Ay, ya, ayúdame a desamarrarme. No puedo ayudarte. No tengo cuerpo. Yo solo soy energía. Uy. Solo me puedes ver. Nada más. ¿Quién me amarró este tipo? Ay, ya. Mira, yo todavía tengo tiempo. Voy a encontrar a Daniela. ¿Sabes qué? No me voy a morir. No, no. Yo no me voy a morir. Ay, yo dejé ese momentito para tener donde escribí la dirección de Daniela. Ay, está ahí encima. Gabriel no está, ese maldito pegado. Vamos, que el tiempo no para. Es mi última carta. Si no logro solucionar esto, no sé qué más voy a hacer. ¿Te quedan dos horas? Bueno, menos de dos horas. ¿Me veo guapa? Es que yo no quiero morir fea, eh. No, no. Yo no alcancé a producirme como me gusta, pero me tengo que ver guapa. ¿Y eso qué importa? No, claro que importa. Y mucho. Qué agradable sorpresa. ¿Qué quiere? ¿Cómo me encontró? Daniela, necesito hablar contigo. ¿Y usted cree que yo quiero hablar con usted o escucharla? A ver, Daniela. Daniela, por favor. Es urgente para mí hablar contigo. Por favor, escúchame. ¿Qué hace aquí? ¿Vino a devolverme dinero que me robó? Porque si no es eso, no sé qué hace aquí. Mira, Daniela, yo... Yo sé que te he hecho mucho daño. Así no me diga. No tengo mucho tiempo, pero quiero... Quiero pedirte, por favor, que me perdones. ¿Ah, sí? ¿Y qué me va a decir? Perdón que te traje a este país y te abandoné y me olvidé de ti. Perdón que te dejé en manos de personas que te violaron, que abusaron de ti. Perdón que puse en riesgo tu vida. Mira, a lo mejor podemos cambiar el tono de la plática para que... No. Es que no es con palabras que cambiamos lo que hacemos en nuestras vidas. O los daños que le haces a los demás. Está bien. Está bien. No solamente quiero pedirte perdón. Mira, yo quiero ayudarte. Puedo darte lo que quieras. Dinero, lo que necesitas, lo que te haga falta ahorita, Daniela. Pudíme. Claro. Dinero. Porque con eso se soluciona todo, ¿no? Mire, mire, yo sé que fue mi idea venir a este país por un sueño que se convirtió en una pesadilla. Pero me hizo mucho daño. Perdí a mi hijo. Por su culpa perdí a mi hijo. Yo sé. Yo lo sé, estoy muy arrepentida por todo el daño que te ha hecho, Daniela. ¿Y eso de qué me sirve? Usted me hizo mucho daño. Me fregó la vida. Y ese hombre que nos tenía secuestradas así como animales. Leonor, te queda muy poco tiempo. Te voy a perdonar. Es que no se trata de decir, sí, la perdono. Acepto su sucio dinero. Perdonarla a usted es como... ...traicionar al hijo que perdí. Como todas las personas que usted le hizo daño. Nuevas colecciones de Herbal Esses. Destapa una experiencia de tu ropa sin maltratarla. Ariel, siempre puedes. Siempre puedes. Dime qué puedo hacer. Dime qué hago. De verdad, ¿qué hago para que me perdones? Estoy realmente arrepentida. Dime, dime, tú dime. Siéntese. ¿Para qué? Siéntese si es que quiera que lleguemos a un acuerdo. No vas a salir. ¿Por qué la dejas entrar, eh? Ella no me puede ver aquí. Se va a poner como loca sin ir aquí contigo. Ella tiene que saber quién eres. Daniela, por favor, no me hagas esto. Te lo suplico, ¿sí? Tú te acercaste a mí porque sabía que estaba desesperada por huir de albino y inmigración. Y porque sabías que podías hacer lo que te pegara la gana conmigo. Además, la dejé entrar para que hablaran antes de que lleguen ellos. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? A ver, ¿cómo es posible? Eres un maldito traidor. ¿Qué haces aquí, Gabriel? Yo nada más vine a ayudar, ¿sí? No mientas, Gabriel. Tú no me ayudaste de gratis. Tú y ellas no son mejores personas que Albino. Daniela, por favor. Suéltame, no me toques. ¿Qué crees? ¿Que no me he dado cuenta de todo lo que has hecho? Tu novio, tu marido o lo que sea que lo llames se acercó a mí para ayudarme. ¿Y sabes qué me decía? ¿O qué le encanta decirme? Que soy suya. Que le pertenezco. ¿Eso es verdad? No. No, no es verdad. Con tal de salir de casa de Albino fue la mejor opción. ¿Sabes lo que eres tú? Un poquita traidor. ¿Todavía te atreves a gritarme que era una estafadora? Es una basura lo que eres. Daniela está mintiendo, ¿sí? Yo nada más estoy aquí para ayudarte a ti, mi amor. Ayudarme a mí. Ayudarme a mí. ¿Cómo me ayudaste? Si me dejaste sola en la casa con Albino, ¿eh? No se sigan juzgando. No, son tal para cual. Son la misma basura. No se preocupen, porque ya no tardan por venir por usted. ¿Qué? ¿A la cárcel? No. No. Yo no voy a la cárcel. Yo no voy a ir a la cárcel. Yo no voy a ir a la cárcel. Yo no voy a ir a la cárcel. Tú te vas conmigo. Tú te vas conmigo. Tú te vas conmigo. Tú. ¿Todo terminó? No. Esto es solo una parte del camino. Me tengo que ir. ¿Qué te hace pensar eso? No cumplí con mi pendiente. Merezco un castigo, ¿no? ¿Quién te dijo que la muerte es un castigo? Bueno, a los delincuentes se les castiga con la muerte. ¿Qué me va a pasar a mí? No lograste que Daniela te perdonara, ¿es verdad? Eso hizo que quedaran cosas pendientes en tu vida. ¿Y Gabriel y Albino? Ellos no son unos santos, ¿eh? No te preocupes por ellos, créeme. Cada uno de ellos va a tener que dar cuenta por lo que hicieron. No, no, no. ¿Qué te hace pensar? Sí, 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 sí. ¿Qué te hace pensar? No, no fui yo. No, no fui yo. Y Daniela, yo no sé qué va a pasar con ellas. Gabriel va a declarar lo que pasó. Van a poder demostrar que Daniela no hizo nada. Las dos son mujeres muy fuertes. Van a estar bien. Ya terminó todo. Ellos nos van a ayudar. Vamos a estar bien. Por eso se fue llamar a la policía. ¿Van a ir por Albino? Sí, sí. Ya yo le di la dirección. Iba a pagar por creer lo que nos hizo. No. No me quiero morir. Yo te dije que tu tiempo se estaba terminando. Ni un minuto antes, ni un minuto después, Leonor. Pero es que yo necesito... Es hora de irnos. Hay pendientes que no son fáciles de cumplir. O incluso imposibles. Tenías deudas con muchas personas, Leonor. Vamos. Es hora. Un minuto antes. Gracias por ver el video.